Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video Versiones de cine o versiones de cómic ¿Cuáles te parecen mejor? Vamos a analizar qué ha pasado con estas dos figuras que fueron una grata sorpresa para nosotros en este año 2023 ya que realmente la única que pudiera haberse esperado era la de Blue Beetle por el estreno de la película Sin embargo, esta segunda versión de Black Adam nos cayó realmente en forma gratuita Vamos a ver que en esta comparativa ocurrió algo muy peculiar ya que Mattel fue la primera en lanzar la versión de Blue Beetle dentro de las figuras de Justice League Action ya en el lejano año 2013-2014 mientras que la versión de cómic de Black Adam fue lanzada en el 2023 y viceversa la versión cinematográfica de Blue Beetle corresponde al presente año 2023 siendo que la versión de Black Adam del universo cinematográfico de DC fue lanzada con anterioridad es decir, el año 2022 de estas cuatro figuras únicamente la versión tipo cómic de Blue Beetle fue lanzada por Mattel las otras tres ya han sido producción de Spin Master la que realmente nos ha dejado sorprendidos la que nos causó una grata sorpresa fue la versión de este año de Blue Beetle no solamente por todos los detalles en la nueva armadura que la hacen semejante a uno de los simbiontes de Marvel de hecho vamos a relatarte en otro video como pareciera que Blue Beetle pertenece a esa familia simbionte el resto de las figuras por ejemplo la versión de Black Adam del año pasado pues está basada netamente en la personificación del actor Dwayne Johnson quien interpretó a este personaje mientras que nosotros seguimos insistiendo y de hecho vamos a hacer en otro video una comparativa de que la versión tipo cómic de Black Adam de este año 2023 se parece mucho a Namor y nos referimos al Namor original de Marvel ya sabemos que Black Adam pertenece a la saga de DC sin embargo hasta las propias orejas los oídos de la figura de este año los tiene en forma de punta son puntiagudas como las orejas de Namor ¿qué te parecen estas versiones? ¿tienes alguna en tu colección? ¿cuál es la que te falta? no olvides dejarnos todos tus comentarios suscribirte al canal y por supuesto darle like al video gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete y suscríbete